¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bonilla Vlog, yo soy Maudi y en esta ocasión vamos a invitarlos a que se queden con nosotros en Bonilla Vlog porque van a ver todo el procedimiento de cómo se hace la chicha de Saril, mejor conocida en otros países como la flor de Jamaica así que quédense hasta el final del video porque esto va a estar muy muy bueno Amigos, hoy estamos aquí cosechando Saril El Saril, nos gusta mucho el Saril Desde aquí ya no es en terreno ajeno sino en nuestro propio patio Aquí tenemos Saril, tenemos otras cositas en el patio pero hoy nos vamos a especificar en enseñarles pues lo que es el Saril ¡Ay mira papá! ¡Eso te huele! ¡Mira! ¡Se cayó! Échalo, busca una vacía para que lo eche Parece vaca, ya sé No sé si recuerdan, bueno la vez pasada que hice Hicimos un tazajo, le echamos lo que eran este tipo de ajís Estos son los que parecen ajís chombo Huelen como ajís chombo pero no pican Estos son También lo tenemos en nuestro patio Miren todo lo que logramos conseguir en el patio Bastante bastante Saril, de verdad que un montón Así que sigan viendo el video porque vamos a darle todo el procedimiento de cómo quedó esta chicha de Saril O mejor conocida como flor de Jamaica Díganme en los comentarios cómo le llaman en su país Ok, esta es una fruta que por lo general cuando se concecha el mismo día Ella va a estar llena de chinches y todo lo demás El mismo día hay que lavarla No puede mojarla en agua porque si no se va perdiendo el tinte Entonces se lava Bien, bien lavadito Para que entonces pues Ya al mismo día o al día siguiente puedas realizar lo que es la chicha Sancocharla pues El toquecito de jengibre nunca está de más En este tipo de chicha Le puedes echar al gusto Como te guste a ti Sin mucho jengibre o poco jengibre Lo ponemos a sancochar Ya con el jengibre Con la cantidad que tú deseas Que te guste Y lo vamos revolviendo Sin azúcar Lo revolvemos y lo dejamos hasta que se salga todo el tinte del Saril Pues ya se consumió todo lo que fue el Saril Queda totalmente prácticamente sin nada de tinte Así que ahora sí le vamos a añadir lo que es el azúcar Y vamos a empezar a colar Lo que no queremos Los residuos que quedan del mismo Saril ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! pero por favor señores suscríbanse que es gratis no cuesta nada suscríbanse ayudarnos en esa de nos como es así comenten díganos de qué país nos ven nos escriben para dar los saluditos y también esto recuerda nuestras redes sociales y también y si pueden irse a nuestro canal cuando hay otro canal que es maudio de bonilla también váyase por ahí a suscribirse ya que también estamos empezando cuando estoy empezando con ese otro canal así que pásense por allá y bueno decimos ahora sí chau porque ya no aguanto más porque ya hector quiere tomarse la chicha me quiero tomar mi chichita con bastante jengibre y miren lo que me acabo de acabo de ver hacia allá hay un palo de papaya madura grabando el vídeo vimos para allá y miren lo que encontramos espectacular wow la verdad que le estaba pelando hace rato qué rico y ahora sí nos vamos nos vamos porque maudio siempre finaliza los vídeos con una risa es que me pusiste la papaya madura no importa nos vemos chau nos vemos cuídense he repetido el vídeo he repetido el vídeo y no me como esto me va a poner la cosa en la cara la papaya en la cara así ve y yo dije hey que pasó así que no lo dejamos porque lo vimos y creímos que era para la risa así que ahí quedo chau 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 ¡Suscríbete al canal!